Hola a todos, soy el gran Seshumaru, y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Quiero que sepan que normalmente no acostumbro saludar a unos simples humanos, pero en esta ocasión haré una excepción por todos ustedes, ya que son suscriptores de Pokedra, y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola, soy Lish, y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 17 de Hanyo no Yashahime, el cual me pareció muy genial debido a que marca el inicio de un mini arco en este anime, y obviamente también se comienza a ver parte del final ya que estamos llegando a los últimos episodios, y sin duda creo que eso es una de las cosas que más me encanta. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y bien, el capítulo comienza viendo cómo es que Hubei le da una perla arcoiris a Riku, diciendo que esto le está ayudando mucho en su negocio debido a las recompensas que obtiene gracias a la perla. Pero después de esta conversación seguimos a Riku, el cual se encuentra con Konton, exactamente uno de los cuatro peligros que aún sigue con vida, el cual claramente aún quiere acabar con nuestras protagonistas, y en este caso está haciendo una especie de trampa, la cual dice que está basada en la magia Fang, y que básicamente será aquí en donde cierren a nuestras protas, pero para esto necesita a alguien que las atraiga, y es ahí en donde entra Riku, ya que él se ofrece a atraer a Totetsu, el otro integrante de los cuatro peligros, para que éste actúe como cebo y traiga a las princesas, pero además de esto también Riku se va a encargar de que ellas se encuentren con Totetsu, por lo que sin duda gran parte del plan es gracias a Riku. Pero bueno, por otra parte vuelven a mencionar que aún no han atrapado a la mariposa de los sueños, y que realmente no saben mucho acerca de ella, y algo que realmente me sigue molestando sobre todo esto, es que Setsuna sigue sin interesarse por esto, y que realmente solo lo está haciendo porque Towa es la que quiere conseguir sus sueños. Continuando con el capítulo nos encontramos con una conversación de Kirinmaru y Zero, en donde se nos dice algo muy importante, ya que parece ser que Riku si sigue siendo subordinado de Kirinmaru, ya que él dice que Riku es uno de sus siervos más confiables, por lo que no pasará nada, y claramente esto es algo muy extraño, debido a que ya habíamos escuchado como es que Riku decía que él era alguien a quien su amo había abandonado, por lo que directamente esto contradice lo que se nos había dicho de Riku, dándonos así más misterios respecto a este personaje, porque él dice no tener amo cuando Kirinmaru piensa que él es su siervo, realmente no lo sé aún. Pero bueno, déjenme en los comentarios sus teorías respecto a esto. Y ahora sí continuamos con el plan de Riku, el cual llega directamente con Hubei y ahí es donde se encuentra Moroha, el cual menciona que tiene una recompensa para Totetsu, por lo que quiere que Moroha lo atrape, y tan pronto como lo dice Moroha acepta, ya que sabemos que Riku da buenas recompensas. Pero bueno, en el camino se encuentran con Towa y Setsuna, las cuales se encontraban relajadas en el bosque, y Riku para convencer a estas dos le dice que Kirinmaru y la mariposa están conectados de alguna manera, aunque todavía no sabe cómo, por lo que Towa le pregunta entonces dónde se encuentra Kirinmaru, a lo que Riku tampoco sabe. Es por eso que le dice que la forma más certera de encontrarlo es encontrarse con uno de los cuatro peligros, ya que son sus subordinados directos, y es así como convence a Towa y a Setsuna de ir con él. Y es así como van a un templo de un monje virtuoso, en el cual se encuentra a Totetsu, el cual está intentando comer a este monje, aunque realmente todo es una farsa debido a que lo que quiere es atraer a nuestras tres protagonistas. Y de hecho, ellas habían hecho un plan muy bueno, debido a que mientras Towa y Setsuna distraían a Totetsu, Moroha iba a ir por detrás para así derrotarlo con mayor facilidad. Pero lamentablemente, este se da cuenta de la presencia de Moroha. Y de hecho, esto es culpa de alguien específicamente. Pero voy a ser más clara en este punto después, ya que esto lo vuelven a mencionar. Y al final, Totetsu para escapar de estas tres, utiliza su técnica de aliento. Y claramente estas tres no pierden el tiempo y siguen a Totetsu. Pero lamentablemente, él ya las está guiando dentro de esta trampa. Debido a que mientras van corriendo, nos muestran una especie de sellos alrededor de los árboles. Y justamente después de esto, vemos cómo es que entran a una especie de barrera. En la cual, una vez que entran, desaparecen. Los únicos que quedan afuera de esta son Takechiyo y Riku. Ya que ellos ya han cumplido con su papel. Y es así como vemos que Towa y Setsuna quedaron atrapadas en una especie de llanura. En donde solamente se encuentra un árbol en el centro. O al menos, eso es lo que parece. Y por otro lado, vemos a Moroha. La cual se encuentra persiguiendo a Totetsu. Y al final, logra encestar un ataque. Pero se da cuenta de que este era solamente una ilusión. O sea, que no era el verdadero Totetsu. Y es así como se nos muestra a Konton. El cual dice que como ya pasaron la puerta de la apertura. Ahora quedarán atrapadas en la de la sorpresa. Por lo que sí, hasta este momento. Vemos cómo es que Konton tiene todo bajo control. Y es ahí en donde pasamos con Towa y Setsuna. En donde vemos que no saben qué hacer. Y es por eso que Setsuna le pide a Towa que la corte. Debido a que pensó que tal vez gracias a esto. Podría lograr salir de esta ilusión. Lamentablemente no sirve. Ya que obviamente no sería tan fácil. Y es por eso que Towa se molesta. Debido a que se dañó. Y es así como Setsuna le dice. Que le falta coraje y experiencia. Debido a que gracias a la expresión que hizo. Fue que Totetsu se dio cuenta. De que Moroha estaba detrás de él. Y que su plan no se completó. Debido a Towa. Y sí chicos. Pensé que ya no le iban a decir nada a Towa. Por hacer esto. Pero Setsuna sí lo hace. Y la verdad es que eso me gustó mucho. Debido a que el no haber cometido este error. Podría haber provocado que ellas no fueran atrapadas. Y ahora sí. Continuando con Moroha. Ella se encuentra con más demonios. A los cuales se exterminan rápidamente. Pero aún no logra darse cuenta. De cómo es que funciona esta trampa. Aunque por otra parte. Towa sí lo hace. Debido a que dice que el hechizo de Konton. Gira el espacio. Provocando que ellas anden en círculos. Y es por esa razón que no pueden escapar. Y es así como a Setsuna se le ocurre un plan. Ya que dice que su clan. Puede oler donde chocan las grietas de energía. Y que además pueden cortarlas. Por lo que si ellas pueden lograr olerlas. Tal vez se encuentren a Konton. Y logren liberarse de la trampa. Y algo muy importante de esto. Es que la técnica que van a hacer. Hace mucha referencia al viento cortante. Ya que prácticamente esto es lo que hacía Inuyasha. Para hacer el viento cortante más poderoso. Y de hecho esto es lo que hacía Seshomaru. Cuando usaba el viento cortante. Ya que él podía usarlo a su máximo esplendor. Pero lo que me resulta algo extraño aquí. Es que esta técnica anteriormente. Solo podía usarse con colmillo de acero. Y es por eso que Seshomaru de alguna manera. No la utilizaba con otro tipo de arma. Pero bueno tampoco estoy muy segura de esto. Por otra parte si recuerdo. Que aprender esta técnica era muy difícil. Por lo que digamos que es una cierta exageración. Que ellas a la primera les haya salido. Pero bueno eso no importa. Son hijas de Seshomaru. Así que concuerdo. Y como dije ellas logran hacer esta técnica. Encontrando el lugar en donde se escondía con Ton. Y es así como damos por terminado este capítulo. Ya que como dije. El que sigue va a estar unido directamente a este. Algo que creo no se había visto hace mucho tiempo. Ya que prácticamente cada uno de los capítulos. Tenía un villano distinto. Y no se alargaba un poco más la historia. Es por eso que lo considero un mini arco. Y de primera instancia nos muestran una escena. En donde Totetsu parece que ya está derrotado. Pero es ahí en donde traga una de las perlas. Por otra parte también vemos a Konton. El cual igualmente tiene otra perla. Aunque de él ya lo sabíamos. Debido a que en el capítulo anterior hizo uso de esta. Pero ahora vamos con una de las cosas más importantes. Ya que vemos a Moroja. La cual se encuentra en este momento como Beniyasha. Y lo más importante de esto. Es que ella parece ser que se va a transformar. Ya que necesita enfrentar a Kirinmaru. Y algo muy importante. Es que al final vemos unas escenas. En donde Towa y Setsuna también ya están derrotadas. Y Moroja ya no aparece. Por lo que lamentablemente creo que Beniyasha va a ser derrotada. Y si cuando toda esperanza era nula. Y parecía ser que Kirinmaru iba a ganarle a nuestras tres protagonistas. Aparece el besto personaje. Ya que si en este capítulo. Por fin se va a dar la aparición de Seshomaru. Y ya no va a ser en flashback. Sino que realmente va a aparecer ante Towa y Setsuna. Y directamente en el capítulo 18 va a haber un enfrentamiento entre Kirinmaru y Seshomaru. Y es así como por fin vamos a ver quién era realmente el más fuerte. Y por otra parte me parece que en este capítulo tal vez vayamos a tener algo de respuestas. Debido a que me gustaría saber la razón por la que Seshomaru ahora sí pelea contra Kirinmaru. Y cuando estaba Beniyasha yaome no lo hacía. Y que de hecho en ese momento se alió con él. Me gustaría saber por qué cambió tan drásticamente de opción en este momento. Pero bueno ustedes aquí abajo en los comentarios déjenme cuál piensan que fue la razón por la que Seshomaru tomó esa decisión. Pero bueno espero que les haya gustado esta review. Y no olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este video. Y ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir... Bye bye!